El ferrocarril se encontraba en su apogeo en un pueblo lejano de México, en el mes de febrero, un conductor de una locomotora de nombre Jacobo decidió pasar sus vacaciones en este lugar. El pueblo solo contaba con una sola posada, una vieja y espectral casona de la época colonial. Jacobo se había alocado en la habitación 217. La primera noche decidió descansar del viaje, apagó la única vela que alumbraba la habitación. Estando dormido, cerca de las tres de la madrugada escuchó entre sueños que alguien llamaba a su puerta. Jacobo volteó a ver la vela y se le hizo extraño encontrarla encendida. La puerta volvió a sonar, el ambiente se empezó a impregnar de un raro olor a quemado. ¡Uy! ¡Espera un momento! ¡Qué frío tan terrible! ¡Y ese olor tan raro! ¡Voy! Al abrir, Jacobo quedó asombrado, pues ante sus ojos se encontraba una niña pequeña de al menos 10 años de edad, quien presentaba rasgos de haber sufrido quemaduras o algo parecido. La pequeña sostenía en sus manos una bandeja y en su mirada era evidente una gran tristeza. ¿Qué te pasó? ¿Qué necesitas, niña? ¿Qué haces sola a estas horas? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Me regalas un poco de agua? Solo un poco, por favor. Jacobo, desconcertado, tomó un poco de agua de una garrafa y la sirvió en la bandeja que la niña sostenía con sus dos manos. Toma, espero te sirva. Ten cuidado. Es muy noche. Ándate para tu casa. Ve con tus padres. Gracias, señor. Hasta luego. Mi papá se lo agradecerá. ¿A quién se le ocurre mandar a su hija a estas horas? En fin, me voy a dormir. La pequeña, mirándolo con sus ojos espectrales, se despidió, perdiéndose entre la niebla de la noche. Al amanecer, Jacobo se veía pálido, como si un trozo de su alma se hubiera marchado. Al preguntar en el comedor de la posada sobre aquella niña, la señora que lo atendía evadió el tema. Jacobo decidió no darle tanta importancia y se encaminó a conocer el pueblo. Al caer la noche, estando dormido en su habitación en medio de la fría y oscura madrugada, entre el canto de las lechuzas que anidan en la vieja casona, volvió a despertarse con el llamado a su puerta. La puerta sonaba con desesperación. Jacobo quedó sorprendido al ver que la niña, de aspecto fantasmal, se encontraba nuevamente en la entrada de su habitación. ¿Tú de nuevo? Dime, ¿qué quieres ahora? La niña estirando su brazo y mostrando la bandeja que sostenía, le dijo, Regálame un poco de agua, por favor. Claro, espera. Aunque no son horas para que andes en la calle, ¿de dónde vienes? El hombre se dirigió nuevamente a tomar agua de la garrafa de su habitación, mientras la pequeña miraba sin decir palabra alguna. Ten, espero que sirva. ¿Dónde vives? ¿Estás hospedada en la posada? La niña no respondía. Solo miraba con tristeza y frialdad. ¿Estás bien? Gracias, señor. Mi padre se lo agradecerá. Enseguida, la pequeña figura vestida toda de blanco desapareció nuevamente entre la niebla que se metía entre los pasillos de la vieja posada. ¿Qué situación estarán pasando para que salga a estas horas una pequeña criatura? Su padre debe estar enfermo. Dios los ampare. Así, pasaron cinco días y la niña acudía todas las noches a solicitarle regalar un poco de agua. Jacobo despertaba cada mañana con el rostro cada vez más pálido, como si parte de su espíritu se estuviera marchando. Llegada la noche del sexto día, un oscuro viento azotaba el pueblo. Los perros aullaban, como anunciando un mal presagio. Jacobo, en medio de su habitación, sentado a la luz de la vela, se preguntaba de forma inquietante quién era la niña que acudía a pedirle agua en las madrugadas. ¿Quién será? ¿Quiénes serán sus padres? ¿Qué desgracia le sucederá para que su pequeña hija atraviese la oscura noche y pida ayuda? Permaneceré despierto. Si regresa esta noche, pediré acompañarla. Jacobo aguardaba sentado en una vieja mecedora, a que llegara la hora indicada. La noche era fría y oscura. Dejando la vela prendida, el sueño lo venció y quedó dormido. De pronto, los golpes a su puerta lo despertaron al tiempo que la vela se apagó sin razón alguna, dejando al hombre inmerso en la oscuridad absoluta. ¡Maldita vela! ¡Voy! ¡Espera! Jacobo sacó los fósforos de su pantalón, encendió la vela y se dirigió a la puerta, mientras un escalofrío recorría su cuerpo y el olor a quemado se hacía más presente que en otras ocasiones. ¿Quieres agua, verdad? Sí, señor Jacobo. Por favor. Espera, pues. Te traeré un poco. El hombre se internó en una oscura habitación para sacar agua de la garrafa. La vela había vuelto a apagarse. Sirviendo el agua, se percató de que la niña lo llamó por su nombre. No recordaba haberselo dado. Su inquietud aumentó al igual que el olor a quemado. Toma, niña. Aquí está tu agua. Hazme un favor. Déjame acompañarte. Llévame donde está tu familia. La niña hizo un gesto de negación. ¿Por qué no? Vamos, iré contigo. No es bueno que una criatura como tú ande tan sola. Es muy fea la noche. La niña hizo otro gesto de negación y dio la vuelta disponiéndose a marchar. Jacobo, muy inquietado, la tomó del brazo y le preguntó. ¿Dices que tu padre agradece el agua? Dime, ¿quién es tu papá? ¿Puedo ayudarles? Dime, ¿dónde está tu papá? La niña llorando, volteó lentamente, mientras su rostro y su voz se deformaban, transformándose en un ente demoníaco. El agua es para mi padre. Él la necesita. ¿Dónde está tu papá? Mi padre se está quemando. ¡El infierno! ¡Ya me mató y vas con nosotros! ¡No! Jacobo pegó un grito terrible. Aquel lamento fue escuchado por todo el pueblo y el hombre falleció tres días después. Se dice que la niña fue hija de un hombre que hizo un pacto con Satanás para tener dinero. El pacto fue por diez años de riqueza. El día que el diablo se llevó el alma de su padre al infierno, hubo un gran incendio en la enorme casa donde vivían. El siniestro fuego redujo todo a cenizas. En la quemazón murió toda la familia, incluyendo la hija del hombre, que tenía diez años de edad. Todos los años, durante dos semanas, en el mes de febrero, la niña toca las puertas para salvar a su padre de las llamas infernales, llevándose con ella en cada bandeja de agua, trozos del alma de su víctima, para cambiarla por la de su padre en el averno. Los lugareños no abren, puesto que saben de qué se trata. Sin embargo, los turistas y visitantes desconocen la leyenda. El genuos abren la puerta sin saber que ayudan a un mente proveniente de un oscuro abismo al que le regalan cada madrugada un trozo de su alma.